¿Cuáles son las nuevas innovaciones que están dentro del mercado de la climatización? Y les quiero presentar pues en esta ocasión el EQUAI, es la versión de 460 voltios, es un producto certificación ARRI, viene hasta 14 toneladas, los vamos a tener disponibles para nuestros mercados que utilizan 60 Hz y pues básicamente hemos encontrado dentro del rubro del BRF la nueva innovación, la nueva inclinación que se está manejando dentro de los proyectos tanto de hospitales, centros comerciales, hoteles y edificios oficinas. Hemos encontrado también digamos Panasonic como tal, siendo líder en lo que serían equipos residenciales en el BRF que estamos lanzando hoy, pues queremos mostrarle al mundo que estamos llenos en la tecnología BRF, en los equipos comerciales para todas las aplicaciones que se puedan manejar y que tengan los requisitos industriales. Este, como les mencioné, pues mi oficina pues está en Panamá, mi correo electrónico es villarreta.alex.pa.panasonic.com Nuestra página web es www.panasonic.com